Hoy en Free Time seguimos disfrutando lo que dejó una nueva escena de famosos en Montevideo. Llega la séptima edición de la fiesta de la chacra, septiembre recargado. También vuelve Montevideo Comics y la Clínica de Básquetbol de la Fundación Real Madrid en Uruguay. Todo esto y mucho más en un nuevo programa de Free Time.